No los voy a invitar a tomar tecito, porque eso es polémico en este bloque, la sopa y pilla y los tés son medio, y los cafés son medio polémicos, y aquí estoy haciendo alusión a esta reunión entre Gabriel Boric y Paula Narváez. Y le respondió, Daniel Jado está claro dónde van a ir a buscar los votos, se armó una polémica, después le respondió el candidato Boric, la diputada Vallejo también intervino en esta polémica, y quiero saber si, diputado Jackson, están buscando los votos del PS, y también otra cosa que se ha dicho, transparentemos, se ha dicho que hay gente de derecha que viene a votar por Boric para que no gane Jadoe, no porque esté con Boric, sino para que no gane Jadoe. ¿Qué le diría a quienes quieren ir a votar a esta primaria, no para que gane Boric, sino para que no gane Jadoe? A ver, yo... ¿Hay de eso o qué cree que se trata de hacer cuando se dice eso? En los spots de la primaria, en la franja, he visto que los candidatos de derecha nombran a Jadoe, lo visibilizan, porque pareciera que ya escogieron cuál es su rival, su rival en el cual pueden quizás desplegar mejor su estrategia. ¿A que les conviene más como rival, dice usted? Yo eso leo de la franja de la derecha, no son palabras nuestras, en el fondo la derecha busca mencionar, relevar como rival a Daniel Jadoe dentro de su franja, eso a mí me comunica mucho, por lo tanto yo no me podría hacer cargo de lo que me menciona, yo plantearía que quizás es algo al revés, y en ese sentido, ¿dónde buscamos los votos? Nosotros en general y cuando nacimos como Frente Amplio, nadie ha dado un peso con nosotros, las encuestas tampoco, y la candidatura de Beatriz Sánchez logró convocar un 20% de la población, y no es porque haya crecido tanto el universo de votantes, fueron personas desencantadas de la política, que buscaron un espacio nuevo, distinto a los dos bloques tradicionales que estaban expresados en la política en ese momento, y por lo tanto mucha de esa gente votó probablemente por Patricio Elwin, probablemente votó por Eduardo Frei, probablemente algunos votaron por la VIN quizás, algunos votaron por la AGO. Si nadie es dueño de los votos, la pregunta es si hay una estrategia de que están poliándose al PS, si esa es la pregunta en el fondo, porque obvio que nadie es dueño de los votos, aquí puede cualquiera votar por cualquiera. Partamos de la base de que ningún militante ni ninguna militante del PS ni de ningún partido de la concertación puede votar legalmente, por lo tanto sin duda que todo ese mundo que pertenece a una tradición socialista y que quiere cambios, porque también el 18 de octubre les movió el piso a ellos y a ellas también, es gente con la que nosotros queremos gobernar, no solamente estamos pidiendo un voto, nosotros queremos que los equipos de trabajo con los que nos hemos encontrado, por ejemplo en el Congreso, que son los equipos de apoyo, lo saben acá, nos hemos encontrado, entonces a mí me llama mucho la atención Mónica, que desde esa frase que tú leíste de Daniel Jadwe, de que ya sabemos a dónde están buscando los votos, intentando hacerle un gesto a la gente por ejemplo de la lista del pueblo, desprecian de una manera, como que hacen un desprecio de ese pasado que también los hizo estar en gobierno con ellos, entonces a mí me parece que en ese sentido lo que dice Lorena, de que la candidatura de Gabriel es convocante, ahí tienes un ejemplo nítido. Camila Vallejo, ¿cómo se hace cargo de que ustedes le hacen un guiño a la lista del pueblo y desprecian en el fondo a este otro mundo con el cual gobernaron? No, lo que pasa es que a nosotros nos interesa mucho ir a buscar a aquellas personas que usualmente no votan, no necesariamente son convencidos, quieren transformaciones, pero a lo mejor han tenido una desconfianza prendida del sistema político, y por eso Daniel ha pedido mucho que esto se construya de abajo hacia arriba y estar mucho en terreno. Y nuestro énfasis, bueno, es que hacer que la gente vote, porque lamentablemente en este país... ¿Cuál fue el problema con buscar votos por allá? Además del cuchillo. Ah, el cuchillo, para que la gente sepa en la casa, para que la gente sepa en la casa, se comió a Paula Narváez la sopaipilla con cuchillo y teneor y la pelaron hasta el cansancio. Si hubiera sido con chancaca, ¿no era problema que se lo comieran con cuchillo y teneor? No, así sola, pero eso también, bueno, sí, pero igual con la mano, o sea, nosotros respetamos, perdón Mónica, pero nosotros son libres, Gabriel y la Paula, de juntarse y tomar café, y da las señales políticas que definan DAC, porque nadie lo entiende como algo casual, si se entiende que hay una señal política y está bien, o sea, cada cual con eso, y comparto la recomendación de no comer con cuchillo y teneor, pero más allá de eso, es que nosotros igual tenemos una estrategia en ese sentido, que es legítima, que es ir a buscar a la población que no vota, porque lamentablemente, donde se concentra la votación de este país, en los sectores más acomodados, y la gente que quiere cambios, que dice, mira, Daniel, me piden, quiero que se resuelva el tema de las personas con espectro autismo, de las personas con síndrome de Down, de las personas con esto, y le preguntan, ¿pero usted ha votado? No ha votado. Entonces, es un tema para nosotros súper importante. ¿A gente que se sienta representada por la lista del pueblo? ¿Ustedes creen que lo pueden sumar, que pueden votar por hardware? No sé, puede ser, pero no es solo la lista del pueblo, hay mucha gente que... ...de un sector que no tiene hoy día candidato, que no ha levantado todavía candidato presidencial, y que irá a votar, me imagino, y tendrá que decidir. Yo creo que vamos a tener muchas coincidencias programáticas. De hecho, lo que nosotros planteamos, bueno, no solo lo planteamos con la Gladys, cuando era nuestra candidata presidencial, lo venimos planteando hace mucho tiempo, se viene planteando en las calles, y también en el proceso constituyente, ¿no? Pero yo quiero, como recordar un poco el relato nuestro, porque mencionaba a la Gladys, nosotros, desde el partido, construimos un programa presidencial con Gladys Marín, que entre otras cosas hablaba del problema de las pensiones y la necesidad de eliminar la FP, de superar el sistema binominal, que al final lo logramos superar con el gobierno de la nueva mayoría, de cambiar la constitución, de avanzar en derechos sociales. Logramos algo avanzar en hacer pequeñas fisuras al modelo no liberal con el gobierno de la nueva mayoría, pero tuvimos también boicot interno y por ese aprendizaje es que estamos donde estamos. Así es. Porque estuvimos dentro, porque nos costó mucho, todos los lunes, a mí me tocaba pelear en el Ministerio de Educación contra un sector de la concertación que no quería la reforma educacional. Igual después quisieron votar por Guillén, no por Beatriz Sánchez. Pero es que, no, eso incluso lo comentó Daniel en el debate, porque el Frente Amplio estaba... Nosotros ya habíamos tomado una definición siendo de la nueva mayoría en octubre del 2016. Es que bueno, que iba a ir a ese punto, pero a ver. Nosotros teníamos ya un proyecto, obviamente, en la nueva mayoría el Frente Amplio estaba en definiciones, nosotros veíamos con buenos ojos aquello, pero en este momento, después de esa experiencia que tuvimos y después de ver lo que ha pasado en nuestro país, es que decidimos fortalecer este sector. Ok, entendió, tenemos que dar la palabra a los otros. Y creemos que además hay mucho en la base socialista, en la base PPD, incluso demócrata cristiana, y me atrevería a decir incluso más allá de sectores que usualmente se tienen identificados con el mundo de... que viene del Partido Nacional, Renovación Nacional, que están desencantados. De derecha popular. Y que quieren cambios profundos en nuestro país. Y a todos ellos hay que hablarles. Mira. Exactamente. Ya. Por lo tanto, la crítica respecto de a quién le está hablando Gabriel Boric y que además no fue un acto, digamos, fue un acto espontáneo, un gesto... No le cree, Camila Vallejo. Yo creo que vale la pena hoy día rescatar los gestos de amistad cívica muchas veces que no anulan las diferencias, pero... No es que esté criticando el gesto de amistad cívica, sino que lo que yo le digo que no le cree, no es que no le crea que no hay amistad cívica, no le cree que es casual, Lorena. Yo con la encuentro que soy grave. Yo con la encuentro que soy grave. Absolutamente. De parte nuestra, no pongo las manos al fuego por el otro lado, pero de parte nuestra claramente fue un gesto, un gesto espontáneo de Gabriel, etcétera, y que no da más señales que las que da de un gesto de amistad cívica y donde nosotros como candidatura, nosotros y nosotras, estamos también volcados a buscar ese voto que dice Camila, de la gente que no vota, de la gente que alguna vez votó y se desencantó de la gente que finalmente, digamos, quiere transformación en este país y que supera con mucho, ¿no es cierto?, lo que es apruebo dignidad. Quería ir al tema de economía, pero antes había pedido la palabra, ¿por qué encuentra grave que no crea Camila Vallejo que es casual? O sea, porque se instaló una idea de que había sido concertado cuando Gabriel y la gente que lo ha seguido en las redes sociales, particularmente Twitter, es bastante impulsivo para responderle a mucha gente, responde muchos mensajes a pesar de que a veces en el equipo le decimos no estés tanto rato en el Twitter y le respondió a alguien y le dijo voy y después lo que sí es una decisión política es una vez que supo que Paula Narváez también se necesitaba y que Gabriela Monsalve era hija de Monsalve que él no lo sabía y yo se lo estoy diciendo de primera fuente, por lo tanto, si no me creen ahí el problema quizá no es del emisor, quizá es la confianza que puede existir, pero una vez que el supo decidió que aunque haya sido de tales personajes ir, pero que le hayan inventado en redes sociales buena parte también de la base del PC de que esto haya estado más arreglado que... que era una cocina, que se yo. O sea, eso a mí realmente me llamó mucho la atención porque Gabriel es bastante genuino con esas cosas, no va a andar prestándose para un guión de la cuestión. Nicolás quería hacer un punto. O sea, el tema, acá hay un hecho político que es que hay una reunión entre dos, un candidato y una candidata presidencial que hoy día son de bloques distintos y que yo creo que si fue la casa de A, de B o de C o si fue antes ese acuerdo o después del Twitter yo creo que eso no es relevante y yo no tengo por qué no creerle lo que dice Gabriel o lo que dijo quien organizó. El tema es que acá hay un hecho político que es que dos candidatos que son de bloques distintos todavía en un proceso de primaria generan una reunión y eso por supuesto que hay una señal de Gabriel hacia este mundo más ligado a la concertación y eso es legítimo pero yo creo que decir no, esto es solo amistad cívica no, acá hay un gesto político que es legítimo que es parte de una estrategia y que reconozcámoslo así nada más. Gracias por ver el video Gracias por ver el video